Pues qué guapo, la primera vez en este festival. Mudos, elegante, mucho como estamos. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Para... Para que... Bueno, tal vez... La parlem, la parlem después. Venga. A ver, tiene ahí mi toque y... ¡Ja, ja, ja! ¡Mole, Panté! ¿Cómo estamos? Hay dos o tres brasileños que quieren hablar contigo, ¿sí? ¡A silencio! ¡No! 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 ¡Solo uno de Antana! ¡No! ¡No! ¿Un sintetito? ¡Un sintetito pedazo! ¡Ah! ¡Qué sí, qué sí! ¡Se acuerden con elrum. ¡Face uno! ¿Ya lo había aquí? ¡Majos! 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 Gracias por ver el video.